¿Qué es el tema de la noticia? La Junta Central Electoral y la ley orgánica que ha puesto eso en debate, fíjense cómo reaccionó el Pleno. Bueno, pues lo mismo ha sucedido con el tema de la ley de hacer un programa marco básico a los fideicomisos tanto públicos como privados y que cursa en la Cámara de Diputados. Quien despertó el interés por el tema fue el Partido de la Liberación Dominicana a partir de una declaración de alarma que dio el primer vicepresidente del PLD, Juan Ariel Jiménez. Jiménez. Es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y hijo de también... Felucho Jiménez. De Felucho Jiménez. Se alarmó diciendo que el fideicomiso tiene... Hay experiencia en fideicomiso porque el PLD lo trabajó con varios temas como el proyecto de la red vial, el de los peajes y otros. Y que se hizo dentro de lo que es un marco legal de control y que lo que él pretendía hacer, lo que pretende hacer ahora el PRM es entregar ese sector con facilidad al sector privado. Mira lo que dice aquí Radamé Camacho, que fue presidente de la Cámara de Diputados, miembro del Comité Político del PLD. Con esta ley, el gobierno del PRM quiere dar un golpe mortal a la institucionalidad del país, pues permite la creación de un gobierno paralelo, exento de las leyes y reglamentos para el uso de fondos públicos, desconociendo... Es aquí que está el golpe. La necesidad... Esto es insólito lo que representa el PRM para mí. Oiga esto, Juan Freddy. Desconociendo la necesidad de cumplir con las leyes de compras y contrataciones, función pública, crédito público y demás. Entonces, miren lo que dice, para rematar, Juan Ariel. Juan Ariel Jiménez consideró que aprobar esa ley de fideicomiso público se convertiría en un enorme retroceso de transparencia, a la transparencia en la institucionalidad. Jiménez explicó en su cuenta de Twitter que con el proyecto se relajarían los controles en el manejo de los fondos del Estado. Y indicó que esos fideicomisos públicos podrán comprar y contratar como les dé la gana, sin la debida competencia y transparencia que establece la ley de compras para la entidad de uso... En otras palabras, quieren a través de la ley establecer lo mismo que hacer el crítico al fideicomiso de Punta Catalina. Bueno, pues... O sea, regalarle los fondos públicos al sector privado. Bueno, pues hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, le salió al frente a esas declaraciones, tanto de Juan Ariel como de Camacho, en el entendido de que el PRM lo que pretende es hacer un marco jurídico legal más apropiado a los fines de proteger los intereses del Estado. Eso le dijo a él. Eso le dice él. Se refirió también a que siempre desde el principio del gobierno el presidente se mostró interesado en hacer eso que hoy se está haciendo en el gobierno. Bueno, por a mí no me importa que lo haga, siempre y cuando se haga bien con transparencia y se respeten los bienes del Estado. Cuando a mí me hablan de fideicomiso y me hablan de alianza público-privada, bueno, ¿qué yo pienso? Bueno, el gobierno quiere impulsar algún proyecto, no tiene los fondos, le quiere dar participación al sector privado. Por ejemplo, un proyecto habitacional. Ah, bueno, yo te regalo los terrenos para que salga más barato y tú vas el proyecto habitacional. Yo quiero desarrollar el turismo en Pedernales. Bueno, falta un acueducto, está bien, yo te voy a dar facilidades. Falta una carretera, yo te voy a dar facilidades. Faltan, etcétera, yo desarrollo, yo te voy a dar los terrenos. Bueno, eso es fideicomiso. El gobierno da una parte y el sector empresarial pone... Eso es peor, lo que se está proponiendo, peor que la privatización o la capitalización que tanto criticaron al PLD y a Leonel Fernández. Porque hay una capitalización, bueno, el sector privado puso una parte, está pasando a administrar, pero la mitad de los beneficios, 50% más uno, de lo que rente, le viene al Estado. Y el gobierno está recibiendo muchísimo dinero de toda esa capitalización. Solo hay que ver el FUNPER, los beneficios que deja anualmente al gobierno. Ahora, con este fideicomiso, ¿qué es lo que se pretende? Terminar privatizando, dándoselo todo al sector privado, sin ellos invertir. Oye eso, sin ellos invertir, porque lo que van a hacer es una inversión que los beneficie a ellos, pero el riesgo de esos préstamos lo asume el gobierno. No es que ellos lo van a buscar su plata y la van a poner en riesgo, no. No, no. El bien que se va a poner de garantía es el propio bien del Estado. Una inversión de Punta Catalina es Punta Catalina, pero se beneficia en ellos. ¿Y para qué yo quiero que un fideicomiso de Punta Catalina, si Punta Catalina deja dinero? ¿Para qué hay que hacer eso? No, y mucho dinero. Y mucho dinero. Se estima que este año va a tener un rendimiento por encima de los 200 millones de dólares. Don Freddy, si fue el Estado dominicano que tuvo que hacer su inversión y que lo que se debe de Punta Catalina está ahí, que tuvo que colocar bonos, tuvo que ir a la banca internacional, tuvo que ir a la banca privada. Y el Estado dominicano, el gobierno, asumió el costo, el financiamiento, el pago de los intereses, de todo. Por encima de toda la crítica y de la campaña de difamación en contra de Punta Catalina para que no se realizara. Entonces ahora, después de toda la lucha que se cogió, entonces ahora un fideicomiso para que ellos sean los que tengan los beneficios de eso. Pero ¿y qué perre? Sí, yo pienso que si hay una inversión necesaria que se ha hecho en el país, ha sido esa de Punta Catalina. Fideicomiso para la policía. O sea, yo hasta tengo que ser con el respeto, con el respeto, con, pidiendo la excusa por el adelantado. Eso es una perrería, eso es un robo, eso. O un intento. Bueno, vamos a decir que un intento. Bueno, pero ya por lo que dijo Pacheco, yo estoy asustado. Porque uno, así como tiene la esperanza de que en la Cámara de Diputados se resuelva el desastre que hicieron con la ley de partido político y ley electoral, uno tenía la esperanza de que iba a haber una reacción parecida con los fideicomisos, pero por lo que adelantó Pacheco, ya estoy asustado. O sea, de aquí a cinco años, de aquí a cuatro años, a Luis Abinader y a su grupo de oligarcas, no les va a interesar gobernar. Porque ya de aquí, dentro de tres o cuatro años, con los fideicomisos, van a tener toda la riqueza del Estado Dominicano. ¿Ya pa' qué? Entonces ellos ya lo tienen todo, lo están administrando todo. Vamos a poner ahora a los inferiores politiquitos estos, que administren lo que queda ahí. Lo que queda del Estado. La basurita esa. Que cojan lucha ellos. Pero recuérdense que en ese primer intento se le impidió, recuérdense. Cuando se intentó hacer eso mismo con el fideicomiso de Punta Catalina, el pueblo se alzó y el presidente echó para atrás todo. Bueno, iniciando el periodo, bueno, porque quizá había una intención de, a través, según vaya pasando el tiempo, irse fortaleciendo políticamente de manera tal de que eso significara el 50 más 1, o de que quizá en el proyecto se lograra el 40 más 1, con lo cual ellos ganan en primera vuelta, pero como eso no se ha logrado, a lo mejor ya la desesperación está llegando y se empiecen a tomar medidas heroicas, que no se atrevieron a tomar en la primera parte del gobierno, pero como están finalizando y como la encuesta da en doble vuelta, entonces a lo mejor se están desesperando, Freddy. Bueno, de todas maneras, ahí está, ojalá que se produzca el debate tal como fue en la ocasión anterior y salga a relucir los intereses del país, que queden por encima de los intereses particulares. Así es, yo espero que sea así. Señores, se nos terminó el tiempo, tenemos que despedirnos como siempre, dándoles las gracias a nuestros televidentes e invitándoles a que mañana al mediodía, como cada día, estén con nosotros. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!